El 27 de enero se festeja el Día Mundial de la Torta de Chocolate. La celebración de este día es una delicia. Este es un excelente estímulo y un gran motivo para disfrutarla. Somos muchos los que amamos profundamente el chocolate. Este delicioso postre es elaborado con cacao como ingrediente principal, el cual tiene muchos beneficios para el organismo y no solo engordar. El chocolate tiene propiedades afrodisíacas. Antidepresivas y es un excelente estimulante del buen humor. Es ideal consumirlo cuando estamos decaídos y con falta de ánimo, y por qué no, para superar un desamor y sentir un instante de felicidad en nuestra boca. Al degustar un buen trozo de torta de chocolate. ¿Sabías que la receta de torta de chocolate se registró por primera vez en un libro de recetas en el año 1847? Pues gracias al libro Ladies Recipe Bag de Eliza Lely de Filadelfia, Estados Unidos, podemos disfrutar hoy día de este riquísimo postre. Podemos comerla no solo para celebrar su día oficial, sino cuando nos provoque deleitarnos con un toque dulce en el paladar. Con buena compañía o en una ocasión especial, comparte un trozo de torta de chocolate con alguien muy especial en este delicioso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!